Bueno, como ustedes todos saben, yo en estos próximos días voy a estar viajando a Chile y se lo he comentado en otros videos, estuve buscando información, o sea, noticias de Chile incluso me he mirado un noticiero completo de a ver de qué cosas estaban pasando en Chile y eran como muy... Pero me llamó muchísimo la atención este control que están haciendo en la terminal de buses porque ustedes saben que yo voy a viajar en bus, entonces me interesa más saber cómo se está cuidando esa zona Bueno, hubo una fiscalización en terminal de buses de Santiago Ahora no sé si... porque sé que hay tres terminales, pero no sé cuál es esta Si ustedes qué saben, me lo pueden dejar en los comentarios Me llamó muchísimo la atención todo el control que se hace Literalmente yo nunca lo vi en mi país, literalmente Probablemente ustedes que son de Chile ya están acostumbrados a esto Pero esto para mí es una noticia que acá jamás lo he visto, pero jamás de lo jamás Quizás será un control a escondidas, que nosotros a escondidas en el sentido de que van a un taller y lo revisan Pero acá en Chile, bueno allá en Chile, es sumamente distinto Tipo, van a hacer el control en la terminal, me sorprende muchísimo Nosotros ahora estamos en la estación central porque a algunas personas se nos olvida que mañana es feriado y hay fin de semana largo, ya hay fiscalización a esta hora de la mañana en el terminal Mira, fíjense que a pesar de todo no hay mucho movimiento porque hay gente que se está guardando para el 18 Pero aquí, por ejemplo, carabineros ya están empezando a revisar los buses que van saliendo o llegando aquí a la región metropolitana Prirrepe La estación central me imagino que es la que recibe de todas partes, porque van de Argentina, de Perú, de Bolivia Supongo que es esa, porque después está creo que la de la terminal norte y la terminal sur Creo que no estoy equivocado Corríganme por favor en los comentarios Importante la fiscalización Muy importante porque hemos visto de todo Sobre todo, digamos, a algunos conductores que se le han encontrado algunas sustancias medio extrañas en el cuerpo O que no tienen, por ejemplo, la documentación necesaria O que no tienen intervenido, por ejemplo, esa cuestión que avisa sobre la velocidad Estamos con el Teniente Daniel Medina Santa Cruz Que nos va a contar porque es muy relevante esto ¿Cómo están? Muy buenos días Buenos días Teniente Sí, bueno, fin de semana para muchos, fin de semana largo para otros no Pero se está potenciando la fiscalización en los controles en los terminales de buses Principalmente porque se prevé que sean varias personas que salgan y que utilicen el transporte público para salir de la región metropolitana Y por eso en conjunto con Carabineros, Ministerio de Transporte Se están haciendo controles también aleatorios Viendo las condiciones que están los conductores, los vehículos ¿Para qué? Para que la gente salga y disfrute este fin de semana Que para algunos va a ser XL, va a ser largo Supongo que ahora en septiembre van a... Este tipo de control va a seguir A mí la verdad que me alivia un montón Porque muchos de ustedes me han comentado de que esa zona es bastante complicada Y bueno, si está Carabineros como que se tranquiliza, me tranquiliza un poco más a la hora de llegar Bueno, pasa que ustedes me quieren comentar como diciéndome Uy, está complicado, no sé qué, no sé cuánto Pero claro, uno que no conoce, como que le agarra un poco de miedo Entonces, bueno, espero que haya todo este control Y bueno, pueda estar tranquilo en la terminal un tiempito Vamos a... Y bueno, como les decía, espero que en septiembre, como septiembre va a ser un mes movido en Chile Haya este control Sí, hoy es el día clave y mañana también van a tener una fiscalización intensa Sí, hoy y mañana Hoy y mañana es donde normalmente en fechas como esta que pasó en mayo La segunda semana de mayo tuvimos un instaferiado Y salieron más de 300.000 vehículos Entonces ahí es donde se potencian los controles para que la gente salga tranquila Así que lo que busca con estos controles es que Prevenir de que el conductor o vehículo no vayan en condiciones y extongan a los pasajeros Oye Ahí nomás le hicieron el control del colemia Está soplando el... es el Alcotest El Alcotest Jamás, jamás de los jamáses vi algo acá así Alcotest que marcó 0.0 Muy bien Lo estamos viendo desde acá El conductor está impecable, está muy bien Quiero saber de dónde viene, a ver Estimados amigos, de dónde vienen Vamos saliendo hacia Pichilemo Van saliendo a Pichilemo, marcó 0 Perfecto ¿A qué hora salen? No me tiene que hacer No me tiene que hacer 10 para las 9 ¿Qué le parece la fiscalización? Otra cosa que me llamó mucho la atención es esto Salida, alas y tiene el relojito ahí Excelente Acá por lo general tienen el número del servicio Y no tienen el horario Por ejemplo, está muy bien que lo fiscalicen De hecho, antes de salir al aire Hubo hasta un conductor que se bajó y dijo Tengo mis documentos en la mano Vengan a fiscalizarme Mira que buena Por ejemplo Oye, ¿sabes que me gustaría saber Cuál es el comportamiento de los pasajeros? Porque tienen que subirse y ponerse el cinturón de seguridad Y además, yo creo que eso también se va fiscalizando Que estén en buen estado, Gabo A ver, acá en un tiempo Era tipo obligatorio Que tampoco fue tan obligatorio Sino que salió la ley que tendría que usarse el cinturón de seguridad Pero nadie lo hace Y tampoco los buses que ponen en servicio Vamos a decir que lo tienen en buenas condiciones Y los buses se quedan a mitad de camino Exacto No lo uso diario, pero sé Si están los cinturones de seguridad Están bien puestos Si es que están en buenas condiciones Preguntémosle Amigo, ¿podemos subir para ver con los pasajeros? ¿Al bus? No, sí, amigo Nenún problema Adelante Perfecto, mira Ya arrollé Vamos con los pasajeros A ver Pásenlo mal Como que lo dudó un poquito Vamos a ir a ver en vivo y en directo Cómo están los buses A ver si Oscar ¿Nos puede acompañar para ver cómo están los buses por dentro? Ay, se parece mi silla a esta Es igual Nosotros ya ingresamos Mira, acá está todo ok Está impecable el bus en todo caso Sí Sí, cómo Porque mira Roger, mostremos acá abajo Acá a tu izquierda Mira Cinturones de seguridad Están aquí Están listos Esto también lo revisan Oscar, ¿no? Sí Son tres tipos de controles Uno al cinturón de seguridad Que exista Que esté en buen uso Por parte de la empresa Esto ya se verificaron Y está en buen uso Dos Como lo ve ahí en la pareja Que está atrás Que se utiliza No te estaba poniendo No tenía puesto el cinturón de seguridad Lo hicieron ponerte Verá que estamos vivos Ponerte el cinturón No me quemé Si no hay una multa Normalmente en carretera Se está fiscalizando con carabineros Ah, ok El adecuado descanso al conductor Y las condiciones técnicas De la máquina Documentación, etc Oye Está bien Aparte del tipo del cinturón de seguridad Es para protegerse uno mismo ¿Por qué no lo uso? Yo siempre uso Pero, o sea ¿Por qué hay gente Que no usa el cinturón de seguridad? Es algo fundamental En caso de un accidente Ahora, otra pregunta La multa ¿A quién se la aplica? ¿A la empresa del bus? ¿O a la persona que no se lo puso? Esa es una gran pregunta Porque por ahí Si justo El pasajero es medio revoltoso Que no se quiere poner Tiene que pagar la multa La empresa Que capaz Lo hizo todo lo posible Para que el pasajero Se ponga Y no se quiso poner Igual ahí Si no se quiere poner Lo bajás directamente Pero no sé Si será tan así En el parabrisa Hace un ratito atrás Estábamos viendo Cómo medían el parabrisa De alguno de los buses Para poder saber Cómo están las condiciones Si es que están los vidrios Bien puestos Incluso si es que tienen Trizaduras prirrepe Ah, claro Eso también me llamó muchísimo La atención Acá veo buses Que tienen los vidrios Partidos, literal Es que tanto tránsito En carretera Los piquetes Todo eso Se puede convertir En un riesgo Así que es importante Revisar el parabrisa De los buses Los neumáticos Claro Neumáticos, parabrisa Y más aún Que hay buses Que tienen largas horas De viaje Que pasan por distintas regiones Inclusive Hay buses que sobreparan Pasan las 24, 25 horas De viaje Me tocó hacer un viaje A Calama Hace unos años En bus Y es intenso Es intenso Había que llegar un plomón Se tuvo que comprar Un formón Yo me tengo que comprar Un lápiz Para hacerme la raja Del traste Porque voy a tener Tres días de viaje Y ahí Y la espalda Se lo encargo Pero se busca eso Que el bus Vayan en buenas condiciones Que los pasajeros Vayan seguros Aquí la idea Es que lo pasen bien Que disfruten un fin de semana Y no se ven expuestos A siniestros viales Entonces eso Busca esta fiscalización ¿Y esto qué Está la controlada? La pregunta Que es la pregunta Del millón, Gabo Porque resulta Que yo estuve Uno de los fines de semana Más largo Que nos quedamos Es el último ¿Cierto? Es el último Antes del feriado No, nos queda otro Interferiado Ah, ese es feriado Fue es feriado Este es el último Y a otro Que lo tengo aquí Te tenemos uno justo En 34 días más Oye, Gabo Queremos saber los precios Ah, ahí está Mira Acá los tengo En el mismo bus Tienen el tarifario Por ejemplo Si quisiéramos ir a Temuco Vale 70 mil pesos En este caso Pero en algunos casos Nosotros ya estuvimos Averiguando acá afuera Lo que está pasando Es que no hay mucha venta Para este fin de semana largo Pero sí han subido Los precios En algunos casos Hasta un 40% más ¿Pero cómo deberían bajar Para que la gente se motive Si no tienen tanta venta? Claro No hacen promociones Lo que pasa es que Es histórico 25 años Fue la primera vez Que fui a un terminal de buce A hacer un móvil A fiscalizar A Chascarria El argumento es A Chascarria también El argumento es Que están de Promoción Permanentemente Y los fines de semana largo Volven a los precios Normales Ah Ese siempre ha sido el argumento 25 años y llegas a Chivas Claro Lo que pasa es que Además si uno ve 70.000 pesos a Temuco O sea Yo creo que Hasta es más conveniente Viajar en avión Si lo compras con anticipación Así es En avión ¿Cuánto saldrá? Líneas de low cost Y son muy baratos Si lo haces con planificación Probablemente te salga Más barato Con tiempo Los asientos son más cómodos Los buses sí Pero Te sale más barato el avión Claro Porque llega más rápido ¿Cuánto tiene por ahí En avión? Una hora Una hora Yo creo que no alcanza Llegar arriba ¿Y a dónde tiene que empezar a bajar? Te demoran más En el traslado del aeropuerto Claro Oye pero además Es súper importante La fiscalización De los neumáticos Gabo Porque mira Bueno Los precios acá Los ponen Pero no Sí Son caros también La Michelle dice Que hay 100% de humedad Y las pistas Se vuelven muy resbaladizas Por eso es importante Que hay que cerciorarse De todo Y la adherencia A todos los neumáticos Eso es muy cierto Oye Gabo Hay fiscalizaciones Para los que van saliendo Y también para los que llegan Porque ese viene llegando Santiago ¿De dónde vendrá? Exactamente A los que vienen llegando También Y mira Justamente ahí Ya están fiscalizando Al bus Pero fiscalizan Al chofer De Rancagua Salió tempranito Y llegó recién Se están bajando ya Los pasajeros Y el conductor Le están pidiendo Todos los documentos Es muy probable Que también Le hagan el alcotest Igual De manera preventiva Porque se está revisando Todo Absolutamente Todo En los buses Que entran Y salen De este terminal De buses No claro Que además Acá lo único Que visitan En las terminales Son La aduana La aduana Va a hacer Inspección De la gente Que trae cosas Para vender O sea Que abagallar Le decimos nosotros Que van a Brasil Por ahí Y se traen Un montón de cosas Para revender Y claro Cuando llegan A terminar La aduana Se hace la fiesta Porque saca todo Pero este tipo De controles Es raro A ver Va a salir A hacer otro recorrido Seguramente Santiago Arrancabo Santiago Arrancabo Claro Y por eso también Está nuestra prefectura SIAT Que se veía El vehículo De ellos Al lado de los buses Porque ahí también Hay equipo Narcotest Que cuando también Se le hace ese control Y ese chequeo A los conductores Para ver si Que van con alguna Sustancia que está prohibida Y se pueden adoptar Procedimientos Entonces están Todos los equipos ahí Que van a estar Durante el día también Y sobre todo Hoy y mañana Para ver que los conductores Vayan en buenas condiciones Y los vehículos No tengan fallas Y acá hemos tenido Casos inclusive En donde los neumáticos Están totalmente lisos Aún pierden la adherencia Pierden el control Y se pueden generar Sineros viales En la ruta Y lamentablemente Hay personas que terminan Con lesiones muy graves Personas fallecidas Entonces Por eso es tan importante Esta fiscalización Súper complicado Bueno Por lo menos Aplican la seguridad Para los viajeros Eso me gustó un montón Y me sorprendió Porque hacen Una fiscalización Que vale mucho la pena Así que nada Estoy Por ese lado Estoy tranquilo Porque en Chile Si controlan todo esto Y bueno No sé si hay tantos Accidentes de buses En Chile En Argentina Es muy común Acá es rarísimo Que pase algo también Pero no sé si en Chile Es tan común Los accidentes Imagino que no Por toda la fiscalización Que se hace Pero bueno A veces puede pasar Pasa que son muchas horas De viaje Que llega un momento Que por más que el chofer Descanse Y el otro Que acompañante descanse Las cosas Cuando es para pasar Va a pasar Este Pero nada Me llamó muchísimo La atención este video Por eso decidí Reaccionarlo Rarísimo Pero sí Me llamó muchísimo La atención Por esto mismo Por la fiscalización Que hacen Que es muy llamativa Y que acá jamás Lo he visto Y que me parecería Bueno Yo si fuera Me voy a tirar Para ser presidente De Uruguay O intendente Y ahí mandaría Hacer este tipo De controles A la terminal Porque yo sé Que hay buses Que están en muy malas Condiciones Y bueno Uh loco Estoy pensando Como corrupto ya No Mejor ni digo Lo que estoy pensando Pero ¿Sabes la moneda Que puedo levantar Con todo eso? La coima Que me entra No no Pero Me gusta mucho Que hagan este tipo De control Porque es más seguro Para todos los pasajeros En general Así que Felicito A este control De carabineros Que está haciendo ahí En la terminal De buses Y espero que Justo el día Que yo vaya Estén ahí Presente Y nada Gente Muchísimas gracias Por ver el video Y bueno Una noticia Que ustedes Ya estarán acostumbrados Pero yo quería contarles Que acá en Uruguay No hay esto Me sorprende muchísimo Gracias a todos Por ver el video Y nos vemos En un video próximo Bye bye Adiós 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 Adiós